bienvenido una vez más querido amigo, querida amiga, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde usted se encuentre está Luis Alberto Jovel, de LuisJovel.com, y un encuentro con la verdad, y en esta tarde, noche, mañana, donde usted se encuentre, vamos a seguir con John Paul Zamora, nuestra serie que tenemos, estamos dando reseñas con respecto al libro de N.T. Wright, el verdadero pensamiento de Pablo. John Paul, un saludo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que están oyendo, saludos desde Chile. Y desde aquí a Australia, desde Wyndham Bay, les manda saludos Luis Jovel. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo uno cuatro del libro de N.T. Wright, y el capítulo uno cuatro es Pablo y Jesús. Y lo que vamos a estar diciendo ahora, quiero que se quiten esos mitos que mucha gente cree de que el cristianismo fue hasta el siglo tercero, el siglo cuarto, específicamente en Nicea, o un poco antes de Nicea, de que a Jesús se le consideró como como Dios. No, Pablo, ya dentro de dentro del cristianismo primitivo, que es Pablo, ellos ya creían de que Jesús era Dios. Poderíamos hablar de los evangelios, como por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy, esa frase conlleva a que Jesús creía de su persona que él era Dios también. Pero no lo vamos a ver en este día, simplemente vamos a ver lo que Pablo, porque eso es lo que concierne al libro. Lo que dice N.T. Wright es que dice, demostraría en este capítulo que Pablo ciertamente pensaba de que Jesús era divino, y que al contrario de lo que han repetido tantos expertos como no expertos, aunque pensaba así, lo hizo sin abandonar en ningún momento de base del judaísmo monoteísta. Una cosa que N.T. Wright hace en este libro, y que muchos estudiosos están haciendo de una u otra forma, es demostrando de que Pablo, Jesús, los apóstoles estaban arraigados a su contexto. Muchos detestan un Jesús histórico, y quieren un Jesús místico. El Jesús místico es un Jesús que no tiene nada que ver con su contexto, es un Jesús inventado. Y mismo Schweitzer dijo que muchos han querido interpretar a Jesús. Albert Schweitzer, el teólogo alemán que en 1905 publicó la búsqueda del Jesús histórico, él mismo dijo de que todos los que están mirando, que están buscando a Jesús histórico, están mirando, como que están mirando abajo al pozo, y no ven a Jesús histórico, sino que ven su reflexión. Eso es lo que está pasando, porque Jesús histórico, su reflejo, exacto, su reflejo, gracias, su reflejo, ellos ven su reflejo, y no, y o sea, que muchas veces, muchos quieren ver un Jesús místico, o un Pablo místico, después Pablo, después el Schweitzer también escribió el libro, el misticismo del apóstol Pablo, que va más allá del misticismo, la palabra que él usó, es una palabra de que Enti Wright dice de que no le gusta, pues claro, porque después el resto del libro llega diciendo otras cosas que al lector que le gusta ser espiritual, va a ver que Pablo no era ningún místico, era una persona arraigada en el judaísmo del segundo templo. Pero arrancamos con monoteísmo judío del primer siglo. Habían dos declaraciones polémicas, dice Enti Wright, en su contexto acerca del monoteísmo. Número uno, por un lado, el monoteísmo judío afirmaba que el único Dios, el Dios de Israel, era el único Dios de todo el mundo, que los dioses y las diosas paganas eran blasfemias, que el mundo pagano adorando a otros ídolos era inherentemente pecador, y que el Dios verdadero un día derrotaría definitivamente a estos dioses paganos y a sus poderes, y vindicaría Israel, su verdadero pueblo. El monoteísmo, en pocas palabras, era una doctrina de la lucha. John Paul, ¿cómo lo ves? Es una doctrina de lucha el monoteísmo del primer siglo. Claro, porque se enfrentaba a todos los demás pueblos y diciéndole, enrostrándole que sus dioses eran falsos, que sus dioses no eran verdaderos, y que el único Dios verdadero, sobre todo, era el Dios de los judíos, que el único pueblo al que ese Dios había elegido era este pueblo, y eso mismo hasta ahora en el día de hoy nos confrontaría y nos daría rabia, ¿ya? El hecho de Israel tiene al Dios verdadero, Él es el pueblo, y todos los demás son dioses falsos, no son parte del pueblo, y no son, no serán vindicados por este Dios verdadero creador de todas las cosas, y Señor sobre todo. Sí, esto es bien, trae mucho que pensar, porque en esta sociedad en la que vivimos, requiere que nosotros al menos paguemos un poco de homenaje a los otros dioses, respetándolos, ¿verdad? En cambio, los judíos, sí, tolerando, y bueno, tolerando, pero también hasta cierto punto respetándolos, porque tenemos que, ¿cómo se llama?, de que afirmar a la persona que trae otro Dios, afirmarlo en su creencia, y eso es prácticamente diciendo, bueno, si tu Dios está correcto, mi Dios está correcto, todos los dioses están correctos, pero un musulmán, por ejemplo, nunca va a aceptar de que, de que Alá no es el verdadero Dios. Un hindú que tienen muchas religiones, cada uno de ellos cree que su religión es la verdadera. Entonces, eso de tolerar y de, y de, y mucho menos para el cristiano que cree en el Dios de Israel. Y el otro punto que Wright dice, por otro lado, el monoteísmo judío afirma rotundamente que los dualistas están equivocados. El mundo material no era una creación maligna de un Dios maligno, solo había un Dios, y él era la última instancia responsable del funcionamiento del mundo. Tal responsabilidad implicaba que él iba a tomar la iniciativa para salvar, sanar y restaurar ese mundo. Así una vez más el monoteísmo, que era doctrina combativa, uno no podía sentarse, esperar y olvidarse de que el resto del mundo era pecador, sabiendo que iba a salvarse tarde o temprano. El monoteísmo judío decía que sus fieles se comprometerían tanto a hacer un esfuerzo para adelantar el comienzo del reino en este mundo físico, aunque los judíos diferían en la cantidad de esfuerzo que se debía realizar, como a creer que los que murieran antes del tiempo serán resucitados de forma física a la vida cuando llegara el gran día. Rechazando el dualismo, los monoteístas declaraban que que creían en la resurrección del cuerpo. Y esto también impactó, John Paul, porque cómo es que nosotros podemos afirmar un monoteísmo que sólo hay un Dios y eso y la implicación de eso es que también hay una resurrección. Sí. Y este es interesante porque, por ejemplo, hace poco yo hablaba en mi congregación y porque se tiene mucho esta idea, porque se tiene un mal conocimiento de la escatología, se tiene esta idea separada de como como los griegos, de que lo espiritual está por un lado y lo físico está por el otro y entonces son como dos realidades donde todo lo que tenga que ver con lo físico, con lo material, es algo malo y lo que tiene que ver con lo espiritual es algo bueno. Y eso mismo nos lleva, por ejemplo, a que cuando comprendemos que el retorno de nuestro Señor viene y hace una nueva cielo y tierra nueva, tenemos la idea en nuestra mente de que nuestro lugar definitivo y habitación definitiva es el cielo, porque no queremos entender o no podemos entender de que esto que nosotros vemos, esto tangible, esta creación, quizás de otra manera completamente distinto, como nuestros cuerpos de una manera distinta, completamente distinto, no son per se malos y es más en lo que el Señor va a restaurar, por eso la resurrección del cuerpo, por eso es que nos vamos a levantar y no solamente somos como una especie de fantasmita que van a estar habitando en el cielo sobre las nubes medios volátiles, sino que el Señor ha de resucitar nuestros cuerpos de una manera distinta, pero vamos a tener cuerpo glorificado. Claro, y eso yo estaba, aún no lo he publicado, lo voy a publicar, yo creo que ya cuando ya ponga esta charla, ya lo tengo publicado en mi estudio con respecto al canon, y que como los gnósticos fueron los que promovieron este punto de vista, lo que estás describiendo, de que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno, es cierto de que la carne es débil, dijo Jesús, pero también, también él, él, si la carne es débil, ¿por qué sanó gente? Si la carne es débil, ¿por qué es que resucitó personas? De hecho, de hecho, por eso es que Pablo nos llevaba a ese ascetismo que había en su entorno muchas veces, de los falsos maestros que se estaban metiendo, que tenían un desprecio al matrimonio, o un desprecio a ciertas comidas, a la comida, que tenían muy elevado lo que eran las cosas como entre comillas espirituales, y todo lo que tenía que ver con lo físico, era algo pecapinoso, y Pablo no lo ve de esa manera, no es una seta como lo que se veía en ese tiempo. Exacto, y mucha gente ahora quiere hacer esa seta, no tocando, no comiendo lo que dicen las pastorales, y también Pablo dice que hay que alabar en el espíritu y con el entendimiento también en Corintios, no solamente hay que alabar en espíritu, aquellos que sólo quieren hablar en espíritu y en verdad, dijo Jesús también. Yo creo que Pablo está haciendo un eco de Jesús cuando dice que hay que alabar en el espíritu y también con el entendimiento. Enti Wright pone que va a hablar cinco cosas en este capítulo, dice, en especial hay cinco formas de lenguaje o estilos literarios que usaban con este propósito los judíos, para explicar cómo este Dios monoteísta. Brevemente, son los siguientes, la sabiduría, la Torah, el espíritu, la palabra y la Shekina. Este último es el término técnico que designa la presencia del Dios verdadero, reuniéndose con su pueblo, viviendo en el templo de Jerusalén, de la misma manera que vivió en el tabernáculo cuando vieron en el desierto. Y él empieza a hablar acerca de esto y viene el punto de Jesús en el monoteísmo judío de Pablo. Dice, dice en Teoray, que Jesús, Pablo no era más que un teólogo confundido, dicen, bueno, que muchos dicen que Pablo tenía, que era un teólogo confundido, o que intentaba decirlo lo más claramente posible, que cuando ponía a Jesús y a Dios en el mismo saco, no estaba añadiendo un segundo Dios al panteón, tal como hacían los paganos. Tampoco intentaba que se entendiera que Jesús era absorbido por el ser de Dios. Y estas son dos cosas que yo veo muy a menudo en medio del pueblo evangélico. Muchos creen que Jesús es un Dios aparte del Dios Padre, que es muy, muy lejano de él, o que Jesús es absorbido. Y esos son los solo Jesús, los unitarios o unicitarios. Esas son las dos cosas que se tienen ahora. Algunos, porque dicen que el poner a Jesús como Dios, estaríamos generando un nuevo Dios. Entonces rechazan eso. Entonces dicen, bueno, Jesús no era Dios, sino que Jesús sencillamente era un hombre. Tratando de rechazar la deuda, porque eso significaría abandonar el monoteísmo. Y por el otro lado están aquellos que ponen a Jesús dentro de la identidad de Dios como que no hay nada aparte, sino que sencillamente es Él. Y eso vendría siendo como lo unitario. Es Dios, el Padre, es el Hijo que sencillamente se ha manifestado o se ha mostrado de una manera distinta. Dice, dice, la identidad de Jesús estaba en el hombre llamado Jesús de Nazaret, pero por otro lado estaba en el mismo ser de Dios, único el Dios de monoteísmo judío. Y Él nos lleva primero a 1 Corintios 8, 1 al 6, que dice así. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. De modo que cuando, que en cuanto a comer los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Esto es bien importante porque yo me acuerdo cuando esto lo mencioné por primera vez, yo en una plática de Facebook, que yo dije lo que Pablo está hablando aquí es la Shema o de Trinomio 6.4. Está haciendo un juego de palabras. Lo que hablamos en la vez pasada acerca de esto, lo vimos, de cómo Pablo habla del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento. Una vez lo vemos, una vez más, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Dice de Trinomio 6.4, hoy Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y viene Pablo y dicen Corintios, hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Está poniendo a Dios, Padre, está dándole los títulos también a Jesús. ¿Algún comentario ahí? No, y que esto es lo que vimos también un poco la semana pasada. Lo que vimos en el capítulo anterior, cuando hablábamos acerca de Jesucristo como Señor. Entonces que, y todo esto que tenía que ver que el acepto jinta, el nombre divino de Yahweh, se le ponía Señor, y entonces Pablo hace referencia a eso, y pone a Jesucristo también como Señor. No está haciendo a dos entidades, o dos deidades aparte, cayendo como un poco en el enismo, y teniendo dos dioses, sino que está poniendo a Jesucristo en la identidad de Dios. Y eso lo que acabas de decir es bien clave. Aquellos que rechazan la Trinidad, que rechazan que Jesús es Dios, que ahí Jesús es Dios como persona, muy aparte, como persona, como ser, como entidad, muy aparte del Padre, es un paganismo que están introduciendo. Es algo que Jesús y Pablo jamás lo hubieran entendido como doctrina de ellos. Eso sí es platonismo o filosofía griega. En cambio, Pablo está trabajando dentro del judaísmo. Y es sumamente peligroso eso, porque si lo piensas tú a nivel más profundo, a nivel más teológico, lo que están haciendo es no reconocer que Jesucristo es Señor, sino que Jesucristo es otro Señor o un tipo de Señor. No que Jesucristo es el Señor, que el mismo Señor que se habla en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a Dios. Exacto. Dice Entiray, todo el desarrollo del capítulo depende precisamente de que Pablo era un monoteísta judío y estaba en contra del politeísmo pagano. Como eje del argumento, ha citado la confesión más central y santa de dicho monoteísmo y finalmente coloca firmemente en el centro de la figura de Jesús. Esto es algo que yo todas las noches oro con mi hijo. Le digo, Shema, Yisrael, Adonai, Eloheino, Adonai, Ejad. Y esto lo oro él, todas las noches, todas las noches, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta es la creencia fundamental cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Ese era el más grande mandamiento. Y sigue, Pablo cree que de alguna manera el único Dios es conocido ahora, al menos como Padre y como Señor. Todas las cosas proceden de ese uno. Todas las cosas son por medio del otro. Porque Génesis dice que Dios creó todo. Pero viene Pablo, tanto aquí en este texto como en los otros textos que vamos a ver, también dice de que Cristo creó todo también. Sí. El segundo... Ah, no. Adelante. Lo que decía que eso es importante porque también reafirma la identidad de Cristo. Es decir, no es un ser creado, sino que estaba previo a todas las cosas creadas. Y es, además, es creador. Y entonces eso reafirma esta idea de que solo había, solo hay un Dios, este Dios es eterno, y este Dios es creador de todas las cosas. Entonces, Dios eterno, creador de todas las cosas, Pablo se lo está aplicando a Cristo también. Me gusta cómo terminas esta sección hablando de este pasaje del primer cuenito, capítulo 8, versículo 6. Dice que Pablo ha descubierto un nuevo significado de la palabra Dios, porque la persona en la que se ha centrado es Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado. Pablo ha tomado la palabra Dios y la ha llenado de un nuevo contenido, o mejor dicho, ha descubierto lo que siempre ha sido su verdadero contenido. Lo que sabe que es verdad sobre Jesús no le deja otra alternativa. O sea que es como cuando antes de hablar de esto, hablamos hace días del libro de Richard Buchen, donde él también dice de que cuando vino Jesús, dice la palabra también que Jesús nos vino a revelar al Padre, nos vino a revelar a Dios como él es por dentro y nos ha revelado que Dios es Padre y Espíritu Santo. No es una monada, no es una sola entidad. Me gustaría pasar al próximo pasaje y me gustaría oír más que todo tus comentarios, John Paul, que fuiste el que predicó sobre respecto a esto. Estamos en la página 73 acerca de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Si pudieras leerlo y decir algunos comentarios con respecto, te lo agradecería. Ya, voy a leerlo directamente acá del libro, ya. El verso 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Y voy a parar ahí para poner eso. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. O sea, aquí Pablo está afirmando lo que venimos diciendo, que Cristo, número uno, era preexistente, antes de la encarnación ya existía, por lo cual le da ese grado de eternidad que es lo que decía, lo que te decía recién, que los judíos veían a Dios como creador y lo veían también como eterno. Entonces dice aquí que Jesucristo mismo existía previo a su encarnación en forma de Dios. Y él, es decir, Jesucristo, no consideró esto, ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Después el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es un poco lo que también veíamos en el capítulo anterior acerca de la centralidad de la cruz en la teología de Pablo. Y aquí tenemos que, el concepto de la encarnación, es decir, Dios se hace semejante a los hombres, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo. Y aún dentro de cuando ya había sido encarnado y ya era un hombre y ya caminaba entre nosotros, se humilla aún en esa condición, aún más. Se humilla a sí mismo, ¿de qué manera? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es lo que le damos la otra vez, que era una de las muertes más humillantes de la historia. Y ahí te ponía una descripción súper gráfica, para los que no la han oído, por favor oigan eso, súper gráfica acerca de cuán humillante y vergonzoso era el hecho de la cruz, que de hecho ni siquiera se hablaba del tema entre la gente que tenía un poco más de estatus. El 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que sobre todo nombre. ¿Por qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí es en lo que también lo vimos, que hace una referencia a Isaías 45, donde coloca al Señor Jesucristo al mismo nivel que Yahweh. Pone ahí. ¿Por qué? Porque en el Isaías 45 está hablando acerca de Dios, de su soberanía, de que no comparte gloria con nadie, pero aquí Pablo lo está haciendo compartir gloria con Jesucristo. Y luego dice para poder, la otra separación, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué digo para poner la otra separación? Porque algunos podrían agarrarse de esto para el concepto unitario acerca de que la identidad de Jesucristo es completamente absorbida y que no hay distinción entre ellos. Bien interesante el que, 1 Corintios 8, 6, Pablo hace eco de Deuteronomio. Y nuevamente, como acabas de decir, que en Isaías 45, 23, cuando el Señor dice, dice así totalmente en la versión, en la reina, en la versión, una versión tradicional, dice, he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se hablará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Esto crea un problema para muchos porque entonces, como acabas de decir, que Dios no comparte nada con nadie. Su gloria no la comparte, pero a Jesús se la está compartiendo. Y dice, y toda lengua, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y abajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Señor y Dios. Señor es un término que solamente se le da al Señor, a Yahweh, en el antiguo estamento. Más bien, el nuevo nombre, el nuevo nombre que se le dio a Jesús es Señor. El título mismo de Yahweh se lo dan al Hijo encarnado. Dice en Isaías 46, 23, dice, en Tiruvai, se declara en el nombre de Yahweh, el único Dios de Israel, que ante mí se doblará tu rodilla y tu lengua jurará lealtad. Lo que importa de este contexto es que el único Dios verdadero no comparte su gloria con nadie, más ni puede hacerlo, ni lo hará. Su gloria es suya. Sin embargo, Pablo declara que este Dios único ha compartido su gloria con Jesús. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué quiere decir Pablo? Aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Cómo es que Dios dice que él no comparte su gloria con nadie? Pero, ¿está mintiendo Dios? No, Dios no está mintiendo. Entonces, ¿quién es Jesús para entonces compartir la gloria con Dios? Dice, Dios muestra, dice, 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 right, de Romanos, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Démonos cuenta de que este versículo sólo, sólo tiene sentido si, de alguna manera, Dios está enteramente y personalmente implicado en la muerte de Jesucristo. O sea, de que no, que Cristo murió por nosotros. ¿En qué, en qué, por qué, por qué Cristo murió? Porque Dios nos amaba. Cristo no lo vino, no vino a hacer algo que salió de la buena voluntad de él o de la, o de la imaginación de él. El, el versículo que Gary Shogren puso ahí de, de, en su último, llamando a la gente que quiera aprender griego, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amado al mundo. Aquellas personas, bueno, hay gente que dice que el mundo quiere decir los escogidos, otros quieren que el mundo es para todos. Bueno, volvemos de, de, de esos detalles. De esos detalles, porque yo creo que la Biblia es bien clara cuando ocupa cosmos, cuando ocupa el mundo, amó al mundo. Y es bien tremendo de que solo en Juan vemos que Dios amó al mundo. No lo vemos en otro, en otro texto. No lo vemos, y por eso es que Juan es un, son, es un evangelio para toda la gente. Porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único, a su hijo y nieto, para que todo en, que, que, todo que, aquel que creyera en él, no los escogidos, todo aquel que creyera en él. Es, 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 es algo gratuito que lo da todos. Eh, eh, que yo no, yo no estoy negando de que Dios tiene sus escogidos, pero yo no sé quiénes son. Eh, simplemente estoy diciendo lo que dice el texto. Y dice, para terminar esta sección, eh, eh, dice de que Pablo hable, eh, dice, pero ha de ser que si queremos dejar que Pablo hable en sus propios términos. Para él, la palabra Dios incluye no solo a Jesús, sino más concretamente al Jesús crucificado. Pues como, como Jean Paul nos leyó, que, eh, 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 Filipenses 2, 5, 8, y hallándose en forma de, eh, eh, 2, 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. No fue una muerte por casualidad, no fue una muerte, eh, eh, de, de viejito, no, fue una muerte horrorosa. Y este nuevo significado de la palabra Dios es el que sitúa a Pablo, como vimos en el capítulo anterior, en lo más intenso de la lucha entre el Dios verdadero y los dioses falsos, especialmente entre el Dios de Israel, que ahora se ha revelado en Jesús de Nazaret, y los principados y las potestades, y en el concreto, y en concreto entre el Dios único y la declaración imperial de César. ¿Quién es el Señor? ¿César o el Señor Jesús? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿César o el Señor Jesús? Porque recordemos que a los Césares, como mencionamos la pasada, también se les consideraba Dios en, en, en cuando morían, y Nerón, él quería que lo consideraran Dios antes de morir. Y eso es lo que a mí, yo no sé si la película Gladiador, eh, la, la viste, John Paul? No, yo no la he visto todavía, todavía no viste su película. Sí, bueno, es que eso es más espiritual que yo. Sí, no soy tan carnal. No, no soy tan carnal. Ahora martes aquí en Australia, esto, las películas están a medio precio, y ya me llamó, Calvar, ya me llamó Enrique para ver si vamos a ver una película. El, cuando la fui a ver, yo no me acuerdo que si, pero ese emperador, eh, no sé si en la película no sale que él quería adoración, pero los emperadores añoraban que, que se las adoraba aún en su vida como Dios. Y viene Jesús, y no, pues, él es el Señor, no es el César. Y ese era el mensaje confrontacional que hablábamos al principio del, del monoteísmo judío, es decir, solo hay un Dios, no hay otro Dios, y ese, solo este Dios es digno de adoración, reina sobre todo, todos los otros dioses son mentiras, y Dios vindicará a su pueblo. Una cosa de que quisiera, antes de, antes de pasar al próximo pasaje de Colosances 1, 15, 20, es que lo que dice Wright, que, bueno, pero dice, el 7, en el versículo 2, 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Esto que dice de siervo me llama la atención, porque la creencia era de que el siervo de Jehová iba a ser el que iba a sufrir. ¿Recuerda que Isaías 53? Sí, sí, 53. Ese es el que iba a sufrir. Entonces, Israel, ellos miraban de que ellos iban a ser el siervo de Jehová, el siervo sufriente, toda la nación. Y viene, y viene Pablo, y le aplica ese término a Jesús. Jesús, es bien interesante ver identificar quién es Jesús, qué es lo que representa Jesús, quién es él, para Pablo y un Jesús mismo, un Jesús mismo. Él se miraba como el primogénito, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios, y poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas permanecen. Y él también la cabeza, y él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él es el principio. Él el primogénito entre los muertos, a fin de que él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que en él, y se fijan cómo él, 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 habitara toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Una vez más, la cruz sale de nuevo, John Paul. ¿Verdad? Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Él, 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 él. Jesús ha hecho todo. Y dice, esta argumentación depende del paralelismo entre las dos mitades del poema, 1, 25, 18 y el 18, 20. Este poema es un ejemplo clásico de la poesía monoteísta judía, como lo que encontramos una y otra vez en los salmos. Todo es hecho por Cristo. Yo le decía a John Paul, en Génesis, ¿quién dice que creó los cielos y la tierra? Dios. Y aquí, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Él. Él, Jesús. Entonces, Jesús es Dios. Dios, lo tenemos bien claro, es algo monoteísta. O sea, Pablo tenía que salvaguardar de que él no solamente estaba adorando un Dios, un Dios extra, un Dios que de repente salió, sino que estaba adorando, estamos adorando al Dios que creó los cielos y la tierra, John Paul. Sí, y eso es lo que, lo que, lo que Puyen Tigray de nuevo menciona cuando dice que él está defendiendo el monoteísmo, la elección y la escatología. Un Dios, un pueblo de Dios y un futuro para Israel y el mundo entero. Sí. Dice, pero si Yahweh era tanto el creador del cosmos como el redentor de Israel, salvaguardaban sus tres doctrinas, el monoteísmo, la elección y la escatología. Un Dios, un pueblo, un futuro para Israel y para el mundo. Y ahora Pablo ha escrito un poema que va en la misma línea, aunque el personaje principal no es Yahweh, sino Jesús. O mejor dicho, creo que deberíamos decir que el personaje principal es Yahweh, reconocida ahora en la figura humana de Jesús. Y esto es bien profundo, porque el Yahweh, el Jehová, como se le dice en la Biblia de español, ese Dios ahora es revelado que en ese Yahweh hay un personaje que se llama padre y un personaje que se llama hijo. Y después vemos cómo también el Espíritu Santo está incluido en esa deidad. Y dice, una vez más vemos que utiliza un lenguaje vagamente familiar. Una vez más, Pablo, se apoyan los escritores que veían en la sabiduría como el medio a través del cual Dios creó el mundo. Y esto es algo que quisiera leerlo. Mucha gente no está tan sabida con respecto de cómo la sabiduría era considerada como por medio de ella Dios creó el mundo. Vámonos a Proverbios entonces. Proverbios capítulo 3 primeramente. Capítulo 3 versículo 19 que dice así. Dice así. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Ese es el primer pasaje que habla de esto, pero después entra de lleno en capítulo 8 versículo 22 en adelante dice. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían las grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas. Antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo afirmando su obra. Día tras días me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchame dichosos los que van por mis caminos. Está hablando de la sabiduría. O sea, que la sabiduría estaba con Dios en la creación. Y viene Pablo y ve que la sabiduría no era simplemente la sabiduría de Dios en la cabeza de Dios, en la mente de Dios, sino que era mismo Jesús creando junto con el Padre. Parte de la identidad de Dios. Parte de, exacto, ahí pegaste en el clavo. Parte de la identidad de Dios. No era una cosa aparte. Era parte íntegra. Era parte, es como, como yo digo, mi mano, mi mano, y si me la cortan, es tu mano. Es mi mano igual. Es mi mano igual. Solo que ya no la tengo conmigo. Y eso es lo que pasó en la encarnación. Es un misterio lo que pasó en la encarnación. Pero, pero Cristo, aunque se separó, no dejó de ser Dios, como dice Filipenses. Pero toda clase de explicación que nosotros queramos dar, cae, cae corta a lo que, a lo que, a lo que la Biblia quiere decir. Dice, dice, estos tres pasajes son de vital importancia. Demuestran que nada hay de verdad en lo que dicen tanto, tanto lo que sugieren. Que Pablo no identificaba a Jesús directamente con el Dios único del monoteísmo judío. Como en lo que dicen, lo que sugieren lo contrario. Que Pablo era un helenista. Que él, al divinizar a Jesús, rompió completamente con el monoteísmo judío e inventó una nueva forma de paganismo. Ninguna de esas dos opciones es válida. Muchos... Yo sé lo que tú decías, Tenante, que había que tener cuidado que estos que están tratando de meter o sacar a Jesús de la identidad de Dios, lo que están haciendo es meter paganismo a nuestra cristiandad. Exacto. Y muchos dicen, y los que dicen de que Pablo, en realidad, no era consistente con el judaísmo de su tiempo, también están mintiendo. Están equivocados. Dice, dice, Hijo de Dios, en el judaísmo esta expresión se refería a Israel, o más específicamente al rey, pero no sugería que la persona a la que se hacía referencia formara parte del ser mismo de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando de que Jesús es parte de Dios. Pero no cabe duda de que cambia la manera en la que entendía la frase, Pablo, ya que ahora cuando la usa significa mucho más de que los judíos entendían. Cuando escribe que Dios envía a su Hijo, en Galatas 4 y en Romanos 8, cuando habla a la vez del Padre del Hijo, y también cuando habla de Dios como Padre, en estrecha relación con la mención de Jesucristo. Entonces es evidente que para él, Hijo de Dios, se ha convertido en un término técnico con un nuevo significado. Resumiendo, parece que Pablo sostiene lo que generaciones de exégetas creían imposible. Una teología de la encarnación basada en una visión totalmente judía. Y una vez más, apelo yo a aquellos que puedan aprender del judaísmo del primer siglo y también de Jesús histórico. John Paul. Sí, no es que eso te va a decir, antes, cuando mucha gente dice que Pablo lo que hace es abandonar su judaísmo y se vuelve helenista, es porque en realidad no entiende cómo era el judaísmo del segundo templo. Lo que no entiende todas estas concepciones como la Torá, la palabra de Dios, lo que se hablaba al principio, la chequina, la sabiduría, y no comprenden cómo Pablo dimensiona estos conceptos sin abandonar el monoteísmo, sino que lo ve desde el monoteísmo la figura de Cristo. Y como decía Intigrade anteriormente, del Cristo crucificado. Exacto, y pone bastante énfasis del Cristo crucificado. Sigue hablando él y agarra el término Señor también, habla del Hijo de Dios, ahora habla del término Señor, que ya hablamos que era un término que desafía y desafiaba a la autoridad del César, esto es en las páginas 77, ya en el último párrafo, donde él explica que lo que hemos hablado la semana pasada, que Kirios o Señor en el mundo romano era un desafío contra el César. Pero viene y dice, y Pablo en Romanos 10, 13, dice esto, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este versículo en Romanos 10, 13, se refiere claramente a invocar el nombre de Jesús, a confesar a Jesús como Kirios, como Señor, y hace una cita literal al profeta Joel 2, 32 o 3, 5 en la versión griega, donde la interpretación lógica es que el Señor Kirios es Yahweh mismo. Pablo no es tonto, Pablo no es tonto, o sea, aquel todo aquel que invoque el nombre del Señor está hablando de Yahweh, del Dios Padre que hemos conocido nosotros. Y ahora viene Pablo. De hecho, la Reina Valera traduce ese, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, está haciendo, cuando él toma en Romanos, cuando Pablo toma en Romanos, está haciendo una referencia, imagínate, a gente que conocía ese pasaje, y le está diciendo que cualquiera que invoque el nombre de Jesús, del Señor Jesús, será salvo, a gente que conocía ese pasaje, que hablaba, identificaba a Dios mismo. O sea, estaba, Pablo no era, que lo estaba, no sabía lo que estaba diciendo, Pablo sabía exactamente lo que estaba diciendo, y que lo que estaba diciendo era que Jesucristo es Dios. Exacto, entonces, porque cualquier persona era, bueno, entonces, está apelando a otro Dios, a un Dios aparte de Yahweh, pero no, entonces, Pablo no podía salir del monoteísmo, Pablo sabía de que Jesús era Dios, y después, Edirán nos da este versículo del 9-5, estamos dando versículos, más que todo, porque siempre Juan 1-1, Juan 5-7, pero espero que estos versículos estén oyendo también a ustedes, queridos oyentes, para que vean que hay muchos más versículos que se puede defender la vida de Cristo, y también mantener un monoteísmo. 9-5 dice, Romanos, de ellos son las patriarcas, hablando de los judíos, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén. Jesús es Dios, no, Juan 1-1 lo dice, este versículo lo dice, lo dicen los versículos que estamos leyendo, si estamos usando correctamente la terminología judía. Dice, después, el T-Roy también llama a la atención, según de Corintios 4-6, la gloria de Dios en la faz de Cristo, y aquí vamos entrando, ya hablamos de Jesús, hablamos de Dios, vamos entrando también, para terminar, con respecto al Espíritu Santo, que yo a veces creo que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad más malentendido. Los del Whitehorse Inn ahora están teniendo una serie con Michael Horton y otros, están teniendo una serie acerca de, en inglés, están teniendo una serie acerca del Espíritu Santo, que yo se lo recomiendo, aquellos que saben inglés se les recomiendo que lo oigan. Así que Pablo entra y dice, el Espíritu en el monoteísmo judío, de Pablo. Empezaremos con el ya tratado Gálatas 4, 1 al 7. Y John Paul, si lo puedes leer, por favor, Gálatas 4, versículo 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que revimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, en el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Wright hace unos comentarios acerca de que cuando habla de esclavitud, también lo lleva tanto al éxodo como también al cautiverio babilónico. Pero como, esos son unos comentarios que él hace, pero después él llega. El lenguaje del espíritu mismo, a partir de varios textos judíos, empezando por Génesis 1 o 2, el espíritu no es un ser aparte de Dios único. No es un ser aparte de Dios único. Es decir, que Dios está actuando a través de su espíritu. Es decir, que Dios mismo está actuando. Es Dios el que está dándonos y que nos da, que nos hace decir, Abba Padre. De hecho, eso no es más fácil entenderlo, quizás porque tenemos todo el Antiguo Testamento que hace mención de eso. Cuando, por ejemplo, Génesis dice, en principio Dios creó los cielos en la tierra y después Madalatis y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. O sea, podemos entender claramente que no son dos entidades apartes, sino que Dios y su espíritu están dentro de la misma identidad. Nos es mucho más fácil comprender acerca del espíritu santo en ese sentido. Sí, hay un texto en Corintios y en Tirol hace, dice, el segundo pasaje en el que se redefine el concepto de Dios en relación con el espíritu. Primero de Corintios 12, 4, 6. Y yo la voy a leer aquí, aquí está en el libro. Y yo, desde antes de leer este libro, yo me llamaba mucho la atención por lo que dice, porque es un texto trinitario. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ahí vemos claramente a Espíritu, al Señor Jesús y a Dios Padre. Los tres están trabajando y aquellos que, en Tirol solo nos está tirando ciertos versículos claves. Hay otro, si usted lee Efesios del versículo 5 en adelante, hasta casi terminar el capítulo, usted va a ver cómo Dios, Padre y Espíritu Santo obran en la salvación nuestra. Me gusta lo que dice, después en la página 80 dice, lo que no quiero decir que sea triteísta, pero para él solo hay un Dios, para Pablo, como para el monotismo judío. Tampoco es panteísta. Dios no está en todas las cosas, ni tampoco es deísta. Esto, Dios no es distante, sino que se implica en lo que ocurre en el mundo. Tampoco es modalista. Los tres son distintos, ya que tenemos al Jesús humano, que oró al Padre como Padre, y que para Pablo ya no era presente físicamente de la misma manera que una vez estuvo. Él está aquí por medio del Espíritu Santo. O sea que, estas son todas herejías. El panteísmo que dice que Dios es todo, el deísmo que dice que Dios está lejos de su creación, y el modelismo, los que dicen que, solo Jesús, que dicen que Jesús era el Padre, después se convirtió en Jesús, y ahora está como el Espíritu Santo. Todo esto no va conforme al entendimiento que los judíos tenían en el primer siglo. ¿Tampoco? Sí. Y de hecho, ese verso que leíamos antes, el contexto del verso, tiene que hacer una referencia a la unidad de la iglesia, cuando habla de que un mismo déjame, se me fue, cuando dice ahora bien hay diversidad de dones, pero el espíritu del mismo, y ese verso que leímos hace una referencia a la unidad que debemos tener como iglesia, y lo hace tomando las tres personas de la trinidad. La unidad que hay entre ellos. Exacto. La unidad que hay entre ellos. Entonces, cuando la gente viene y después te dice que el concepto de trinidad es un concepto que fue inventado por los concilios, que fue, nos podemos dar cuenta ahora, a través de la Biblia, en su contexto general, que no es así. Exacto. No es una idea tampoco sacada solo del Nuevo Testamento, como algunos muchos dicen que en el Nuevo Testamento todo esto cambió, sino que es algo bíblico, es teología bíblica, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, y vemos como Pablo hace llamado al Antiguo Testamento para rescatar estos conceptos y darle la connotación de ahora que tenemos la revelación de Cristo. Amén. Y el último pasaje que Jenti Wright cita es Romanos 8, del 1 al 11, lo vamos a leer. Dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues en medio de él, pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado a la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las que las justas demandas de la ley se cumplan en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pero porque no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Dice la Reina Belera, ni puede. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo que está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, lo que estaba hablando anteriormente de John Paul, levantó a Jesús de entre los muertos, viven ustedes. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes. O sea que el cuerpo es 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 central para para Pablo. Dice de 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 el me oye todo esto es esto, pero esta expresión de morar en viene directamente el tercer elemento del pasaje equivalente en Benzira, que es un libro apócrifo, en la en que en que sabiduría y Torah son identificados con la chequina, la presencia del dios vivo en el templo de Jerusalén. La venida del espíritu santo y aquí ya 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 para terminar voy a decir algo algo controversial. La venida del espíritu santo en capítulo 2 de hechos se esperaba en ese que él dice que la la gloria iba a regresar y esa era parte del exilio. El concepto del exilio es de que esa gloria que estuvo en el templo de Salomón se fue y fue destruir el templo y iba a regresar cuando regresaran también de Babilonia, pero pasó algo, no regresó, no regresó esa gloria. Pero qué pasó en hecho dos, en hecho dos, esa gloria que tenía que regresar en el templo que donde se rasgó el el no el manto, cómo se dice John Paul, donde se rasgó el velo, el velo se rasgó en dos, donde tenía que regresar esa chequina, esa presencia, no regresó allí. ¿A dónde cayó? En la iglesia. Sobre la iglesia. Y por lo tanto, ¿a dónde está el templo y morada de Dios? Dice Pablo, está en la iglesia. ¿Dónde dice Pedro que somos que somos el templo de Dios y somos piedras que hacemos todos el templo de Dios? La iglesia. Entonces, ¿por qué es que muchos evangélicos el día de hoy quieren que se construya nuevo el templo? Si para Pablo, aún Jesús dijo, va a llegar el día de que no van a adorar ni aquí ni allá, sino que todo el que adora al Padre lo hará en espíritu y en verdad. Y dijo, yo soy el templo. Destruiré este templo, en tres días lo levantaré. Entonces, eso de que el templo viene, que la chequina, que viene a morar en nosotros, es Dios morando en nosotros. La gloria de Dios, lo que el pueblo israelí iba a definir como el fin de su exilio, ya pasó en Jesús y se cumplió en la iglesia. Y este es un tema muy aparte, pero tiene que ver con todo esto. Es más que toma un poco lo que hablábamos la semana, el capítulo pasado acerca de esto, que habla acerca de cómo el retorno de Cristo de la muerte es el retorno de Israel del exilio y cómo luego de ese retorno, es que cae la presencia de Dios. Exacto. Retorna también. Bueno, para terminar, dice Pablo, Jesús y Dios. Debería haber quedado claro que cuando Pablo fue al mundo gentil con su evangelio, fue a los gentiles como judío, para decirle al mundo gentil lo que los judíos siempre habían creído, que todos los dioses de los pueblos son ídolos, más el Señor hizo los cielos. Citando Salmos 96.5. Hemos visto en este capítulo como el judaísmo creía o tenía un concepto de monoteísmo, que sólo Dios era el único Dios, que Pablo no inventó nada nuevo, simplemente, como podría decir, por medio del Espíritu Santo recibió estas revelaciones. Dio a conocer ahora. Dio a conocer. ¿Cómo Dios en Cristo se dio a conocer ahora? Sí. Y no es lo que dicen los enemigos de la fe, y muchos no son enemigos de la fe, muchos son personas que creen que quieren afirmar la fe y la mal representan porque no la conocen en realidad. John Paul, tus últimas palabras. Sí, como lo decía, es que ahora Dios, el único Dios, se hace conocer el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, esto es sumamente interesante y importante para poder también poder defender la deidad de Cristo, que es algo bien atacado, y poder defender la unidad de Dios, aún siendo el concepto de trinidad, tres personas. No podemos negar que a Dios nunca se le ha negado que Dios, aún Marción, cuando negó que era el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios malo, no negó que era Dios, pero a Jesús sí se le niega la deidad, divinidad y también al Espíritu Santo. Y vemos cómo Pablo aplica todos estos versículos y vemos claramente cómo todo lo que se le aplica a Yahweh en el Antiguo Testamento, se le aplica tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo creo que esto es bien importante para que todos nosotros podamos tener una comprensión de lo que Dios, cómo es Dios, no solamente lo que Dios hace, sino quién es Dios y qué es lo que Jesús nos vino a revelar. Bueno, muchas gracias, gracias por tu aportación, John Paul. Gracias a los oyentes por oírnos y esperamos que sean edificados por medio de estas reseñas de los capítulos del libro de N.T. Wright. El próximo capítulo son las buenas nuevas para los paganos, así que si usted se considera pagano, oigan, tiene buenas nuevas, pero si le han sido de bendición estas charlas, estas reseñas, yo le invito a compartir esto, ir a lujobel.com y si usted quiere aportar a lo que estamos haciendo para comprar un nuevo equipo o nuevas cosas que necesitamos, le invito a dar su donación en Paypal, ahí está el, te voy a poder ver Paypal ahí en lujobel.com, en la website, sí, o si no, usted también va a poder ver ahí Patreon.com y usted haciéndole, haciéndole un clic ahí, usted va a ser llevado donde se puede aportar al menos dos dólares al mes y con eso usted ayuda a pagar y a poder adquirir otras cosas. Mi visión es esta de que yo pueda tener, pueda vivir de esto o pueda estarle dando continuamente esto y que personas como John Paul y aún como Eduardo Ferguson, la vez pasada él no tenía un buen instrumento para hablar a través del internet, poder ayudar a personas, un buen micrófono, poder ayudar a Eduardo y John Paul en las cosas que ellos también necesitan para que así podamos crear más contenido para ustedes, queridos oyentes, y para que sean más edificados. Esa es la visión, pero la visión primordial es servir al Señor Jesús, impartir el conocimiento que hemos recibido y que el nombre del Señor sea glorificado. Despedida, John Paul. Amén, pues, que el nombre del Señor sea glorificado. Nada, pues, saludos, que el Señor les bendiga, que puedan ir creciendo en esto, puedan examinar lo que usted mismo cree, cuál es lo relativo a la fe y poder afirmarse aún más en el conocimiento de nuestro Señor y Dios. Y si quiere seguir estas pláticas, usted puede bajar el libro de anti-right en PDF, en luisjubel.com, ponga anti-right y verdadero pensamiento Pablo y lo va a encontrar y ahí lo puede bajar y puede también seguir la lectura que nosotros estamos llevando. Que Dios les bendiga y que la próxima vez que nos podamos juntar acá. Si usted quiere también tomar parte con nosotros en la charla, bienvenidos. Podrán hacerlo por medio de Skype, pueden mandar sus preguntas, sus aportes y y también nosotros estamos dispuestos a tener otras personas que nos quieran aportar a esto, con sus ideas, con sus sugerencias. No sabemos todos nosotros, John Paul, no somos eruditos de anti-right y pero sí somos infalibles. No somos infalibles ni errantes, pero sí queremos aprender y la vez pasada que hicimos la charla con Eduardo Ferguson, el mismo Eduardo Ferguson dijo que él salió bien edificado porque los otros puntos de vista que nosotros poníamos. Así que entre más nos unamos a esto, más edificamos más arriba. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.